Con la artista que tenemos hoy en el escenario, que es una mujer creativa, innovadora, valiente, y no lo digo yo, sino que es que lo está demostrando, de la teoría a los hechos, a dónde se ha ido a grabar ella, su último trabajo, ya recién estrenadito en versión digital, pero que pronto lo vamos a poder tocar, ¿eh? A las Américas, allí a... Ahí, se ha ido a Boston, nada más y nada menos, cantando en inglés, Jotas por Jazz, quién es ella, Carmen París. ¡Bravo! A little chain of gold, Sisi I had, I used to have, Sisi A little chain of gold, Sisi It was swallowed by the crisis, Sisi A little chain of wrong, Sisi And I am crying with sorrow, Sisi I had, I used to have CC Una cadenica de oro, sí, sí Yo tenía, yo tenía, sí, sí Ay, 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 una cadenica de oro, sí, sí Y se la llevó la crisis, sí, sí Ay, 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 y de sentimiento lloro, sí, sí Y de sentimiento lloro, sí, sí Ay, 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 yo tenía, yo tenía, sí, sí Ay, ay, ay Ay, ay, ay